Jordan Escobar, bueno pues vienes a calar a uno de los nuevos prospectos del boxeo mexicano, el general David Cuellar. ¿Qué sabes de este rival? Bueno, él es un rival que lleva muchos triunfos, 15 victorias, pero gracias a Dios nosotros traemos una buena preparación para ganarle a él. Él es un boxeador indicto, con 8 peleas por rocado y el resto por decisión y creo que no me impresiona ese récord y vamos a ganarle a David Cuellar. Oye, allá en Nicaragua hay una nueva generación de peleadores, aguerridos, bravos, que han seguido el ejemplo del Chocolatito. ¿Tú te consideras dentro de esa generación? Así es, la gente me considera toda la fanática nicaragüense. No ando aquí porque soy un mal boxeador de Nicaragua, sino porque he sabido sacar la cara por Nicaragua en todas mis peleas, he hecho buenas presentaciones en Nicaragua. Y gracias a Dios esta es la segunda oportunidad aquí en México, venimos a darlo todo, a traer ese triunfo para Nicaragua. Oye, y general David Cuellar es un noqueador nato también, ¿te impresionan sus números, su récord? No, nada que ver, no, mi impresión es nojada, es sufocado, estuve viendo su correx. Los peleadores que han noqueado solo han sido chavalos, muchachos de 4 peleas, 5 peleas, no más de nada. No han noqueado a uno como yo de experiencia, con 25 peleas que tengo. También tengo mi pegada y vamos a demostrar ese día de que estamos hechos para este municipio, que no se pierda esta fusión de boxeo el sábado. Oye, de esas 25, ¿cuántas has ganado, cuántas has perdido, cuántas has impactado? Bueno, de esas 25 peleas he ganado 15 triunfos, he sido campeón de centro de la AMB, contra Elton Lara de Managua. Un boxeador buenísimo también, con un buen récord cuando le gané. Llevo dos empates y tres peleas por notado y ocho derrotas. Tu segunda pelea en México, ¿pelear en México qué te reporta? Me gusta pelear en México porque es la cluna de grandes campeones en México, donde han sido como Julio César Chávez, Manuel Márquez, Johnny González, muchos campeones mundiales. Es un orgullo pelear en México y venir a representar a mi país en Caragua. Jordan Escobar, pues te agradezco mucho tus palabras para el boxeo del knockout de informe. Muchas gracias y felicitaciones a la página.